Dice, ni aunque me tire en el ramo me caso, por eso Sal y, sal y, sal y, sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Dice, ni aunque me tire en el ramo me caso, por eso Sal y, sal y, sal y, sal y, sal y, sal y, sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Dice, ni aunque me tire en el ramo me caso, por eso Sal y, sal y, sal y, sal y, sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Dice, ni aunque me tire en el ramo me caso, por eso Sal y, 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 sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Y aunque me tire en el ramo me caso Por eso sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Por eso sal y limón en un vaso Y aunque me tire en el ramo me caso Por eso sal y limón en un vaso Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Por eso sal y limón en un vaso Y aunque me tire en el ramo me caso Por eso sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso La tequila pa' que olvide ese payaso La tequila pa' que olvide ese payaso Y aunque me tire en el ramo me caso Por eso sal y limón en un vaso Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Y aunque me tire en el ramo me caso Por eso sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Y aunque me tire en el ramo me caso Por eso sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Y aunque me tire en el ramo me caso Por eso sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Y aunque me tire en el ramo me caso Por eso sal y limón en un vaso Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Por eso sal y limón en un vaso Y aunque me tire en el ramo me caso Por eso sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Y aunque me tire en el ramo me caso Por eso sal y pa' ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!